Música Acá estamos en Radio Península 90.7 Iniciando nuestro programa May Day número 4 Hoy es lunes 10 de junio Y estamos en compañía de 3 nuevos locutores En este caso de tercer año Tomás Díaz, Sarai Mora y Dylan Cayul ¿Cómo están ustedes? Bien 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 Bueno, acá estamos súper preparados para este programa Acompañadísimos en la sala de operaciones con Martín Gutiérrez Gracias Martín por acompañarnos siempre ¿Cómo está de aquel lado de la pecera? Muy bien, muy bien por suerte acá Empezando la mañana Conectando todavía auriculares, cables Y un poquito de acá, un poquito de allá con las perillas Pero muy bien por suerte ¿Ustedes cómo arrancaron la mañana? Muy bien, muy bien Y siempre con esa tranquilidad que nos brinda Que nos acompañes y que hagas posible la magia de este programa Les contamos a quienes quieran comunicarse Para enviar saludos o mensajes Tenemos el número 284-37-7143 284-37-7143 Para hacer algún tipo de llamada tenemos el fisco 4495100 Esperamos que nos manden saludos, comentarios y propuestas para próximos programas Buenos días En nuestro primer bloque presentamos la columna de biología segundo año Hecha por Facu Rosales, Cintia Reynoso y Ángel Ponce En esta ocasión han trabajado con la profe Yamila Cruz En el marco de 5 de junio, Día del Medio Ambiente ¿Lo escuchamos? En el año 1972 marcó un punto de inflexión la política medioambiental internacional Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General adaptó una resolución Por la que designaba el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente Para poner de relieve la producción y la salud del medioambiente Que afecta al bienestar de los pueblos y desarrollo económico en todo el mundo La celebración de este día brinda la oportunidad de ampliar La base de una opinión ilustrada y una conducta responsable por parte de individuos, empresas y comunidades En la preservación y mejora del medioambiente La campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2024 Se centra en la restauración de las tierras La resiliencia a la sequía y la desertificación Las tierras sustentan toda la vida en la tierra Las tierras agrícolas, los bosques, los pastizales, las sabanas, las tuberas e incluso la montaña Proporcionan a la humanidad los bienes y servicios que hacen posible que vivan como civilización Sin embargo, los ecosistemas más grandes del mundo están en peligro Los modelos insostenibles de producción y consumo están provocando la triple crisis planetaria de cambio climático Perdida de naturaleza y biodiversidad y contaminación Alrededor de 3.200 millones de personas, es decir, el 40% de las poblaciones mundiales Sufren las consecuencias de la degradación de las tierras Los que repercuten desproporcionadamente en las comunidades rurales Las explotaciones agrícolas a pequeña escala Y las personas en situaciones de pobreza Extrema en particular a mujeres y la juventud Si no se hace frente a la degradación de las tierras Esta crisis provocaría una reducción de la actividad alimentaria mundial en un 12% El suelo es mucho más que la tierra que pisamos Es el hábitat más biodiverso del planeta Ya que casi el 60% de todas las especies del planeta viven en el suelo El 95% de nuestros alimentos se producen directamente o indirectamente en el suelo Cada 5 segundos se lesiona una superficie de suelo equivalente a un campo de fútbol Debido al exceso de cultivos y a pastos de la tala de árboles Estas son algunas formas de mantener el suelo sano y productivo Los gobiernos pueden apoyar la agricultura ecológica Que utilicen pocos o ningún producto químico sintético Las empresas agrícolas pueden instalar técnicas de río como el río por goteo o el acolchado Para ayudar a mantener los niveles de humedad del suelo y prevenir el estrés por exequia Las escuelas pueden fomentar los conocimientos, habilidades y la capacidad de la juventud Para participar de manera eficaz en actividades de restauración de tierras Las personas pueden aprender prácticas de agricultura sostenible Que preservan la salud del suelo, retengan agua y reduzcan al mínimo la aeración Mayday, medio ambiente, identidad, derechos Muy buen trabajo Vamos a un tema musical y volvemos con más Mayday El programa del ciclo básico de la Patagonia Rebelde ¿Ya nos mandaste un mensaje o saludos? Las voces de la secundaria Patagonia Rebelde suenan en nuestra radio 90.7 Buenas gente de la radio del programa Mayday Soy Jorge Gil, docente de la materia música Junto a los chicos de primer año, segundo y tercero Este año vamos a estar realizando mucho contenido Editando también en la materia de ACE Contenido que tiene que ver con biografía de músicos, de artistas en general De la Patagonia, de Chubut, de Argentina y del mundo Y breves informes sobre géneros y estilos musicales Así que eso, les mando un abrazo a toda la gente que hace y escucha Mayday La radio está buenísima Hola somos estudiantes de segundo año Y este es nuestro espacio Espero que les disfruten Presentamos ahora a una invitada especial Selva Paz, trabajadora comunitaria de salud en terreno Del Hospital Rural de Puerto Pirámides Quien se acercó a Mayday para realizar la promoción del programa Para la sede del tabaquismo Bienvenida Selva, gracias por compartir tu trabajo en nuestro programa ¿De qué se trata el programa CSE del tabaquismo? Bueno, primero que nada, buenos días y buenos días a toda la audiencia El programa CSE del tabaquismo básicamente es Tener la posibilidad de Bueno, cada fumador, fumadora que Piense los pros y contras de fumar De dejar de fumar Y en cuanto a eso lo que tenemos en el hospital es asesoramiento Para iniciar Cada fumador Digamos es único No todos los fumadores son iguales Entonces es un programa personalizado Para cada fumador o fumadora Entonces lo que Vengo más que nada A plantear Es La importancia de dejar de fumar En cuanto a beneficios de salud Y por supuesto económicos Bueno, hace un rato antes de empezar el programa Estábamos haciendo cálculos Por ejemplo, un paquete de cigarrillos Hoy sale 2.400 pesos Habíamos dicho Y si fumas un paquete por día Son 72.000 pesos ¿Qué te ahorras? Un paquete por día Imagínate si fumas más Eso sería, digamos, la parte económica Bueno, es una marca en particular, por supuesto Pero los beneficios en cuanto a salud Acá tengo un esquemita que más o menos Te va Te va llevando entre 20 minutos Que dejaste de fumar A 5 años Entonces En toda esa cronología vos tenés Que a los 20 minutos Te empieza a regular la presión arterial ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca disminuye Entonces A las 8 horas Que no fumaste en esas 8 horas No prendiste un cigarrillo Vos lo que tenés es Que la nicotina Y el monóxido de carbono Que tenés en el cuerpo Al fumar Baja a la mitad De ahí 24 horas Ya te disminuye El riesgo de De un infarto Todo esto en base a estadísticas De lo que es El Ministerio de Salud De la Renación ¿No es cierto? A los dos días Lo que podés recuperar Es la capacidad de doler y saborear Uno no se da cuenta Que también eso Le tirás más condimento a la comida Más sal Más todo Porque cuando vos fumás Se disminuye Todo eso Todo ese sabor Todo como que te va Va disminuyendo Entonces Al dejar de fumar A los dos días Es como que vas recuperando eso Otra cosa importantísima Es que en esos dos días Que dejaste de fumar Como que se consolida ya La conducta no fumadora Eso que significa que Es como que tenés Esos dos días críticos Digamos Que es la peor parte Digamos Algo así Lo que tiene También es este programa Bueno Al margen Después de tres Seis meses Vas mejorando Lo que es la capacidad pulmonar La circulación También Por supuesto que Durante todo este proceso Vas a ir Nada Va a haber mucosidad Tos Va a haber ese tipo de cosas Pero bueno Te vas a ir sintiendo mejor Y Sumado a eso También hay planillas Unas planillas Que si bien Las puedes cargar por PDF O Se pueden imprimir también Son unas planillas De consumo diario De cigarrillos Como para ir arrancando Te da Distintos Distintas opciones Y te da otra También la típica Opción de otros Porque prendes el pucho Y te da distintas opciones Estas planillas son como un programa Como para tener una conciencia Más clara Exacto Respecto de Por qué está fumando Sí Y es parte de programas nacionales Exactamente Lo ideal es Bueno Los turnos Se dan A través de WhatsApp En el hospice De lunes a viernes De 9 a 13 De 17 a 20 Es el consulta médica Los turnos se piden De 7 a 13 horas Por el momento Y el número es 284-39-3482 284-39-3482 La importancia también de esto Aparte de lo económico Y de la salud También es Que vos Tengas Un manejo Digamos De tu cuerpo En el sentido de que Vos vas a ir conociendo El nivel de dependencia Que tenés Por eso digo Que es personalizado Cada uno Tiene su Este Su dependencia Menor, mayor Entonces eso Lo vas a ir charlando Con el médico Y bueno Y si quieren armar Grupitos Como para ir charlando De cómo se van sintiendo Y eso también se puede Se puede ir haciendo Para mí sería lo ideal Bueno, entonces Pasando en limpio Este programa Que viene Que vos dirigís Y que viene No, no No lo dirijo yo Sino que yo lo promociono Vos lo promocionaron Pero en trabajo En conjunto Con el hospital Por supuesto El alcance que tiene Nuestro hospital Tiene como Un paso Que es el de Concientizar Exactamente En qué situación Se encuentra uno La posibilidad De que decidas Ingresar a un grupo De ayuda Exactamente También conozco Que desde el hospital Promueven caminatas Y salidas Para sentirse acompañado En esta etapa Habilitar esa parte El espacio De Digamos De recreación O de Caminata saludable Que son Los lunes, miércoles Y viernes A las 4 de la tarde Que nos juntamos En la primera bajada Entonces este programa Es apto Para cualquier persona Sí Aquella que todavía No puede decidirlo Como para que se Concientice Y se anime Exacto Aquella que lo esté Intentando Y por distintos motivos No ha podido Quizás uno En vez de Acudir a la salud Lo primero que hace Es acudir a la farmacia Y que hay para dejar De fumar Exactamente Y este cara a cara Conocerte Me imagino Escribiendo estas planillas De por qué prendemos Un pucho cada día Exacto Que debe dar mucho más material Que quizás Esos chicles Que te bajan la ansiedad ¿No? Claro También Nada Como te digo Lo que es Es personalizado Para cada paciente El tratamiento Y aparte de eso También es importante Que por ahí muchos dicen No Que no tiene voluntad No Primero la voluntad Se construye Y es un temita Por un lado Por el otro No es solamente tu voluntad Sino la voluntad De tu grupo De tus familias De que te ayuden A dejar de fumar También Un trabajo en conjunto También Esa conciencia Entonces También Es explicar eso Mirá Yo quiero dejar de fumar Y necesito que me ayudes Claro Como buscando apoyo Yo tengo que ser parte O sea Si vos fumás Bueno Ayúdame Y no fumes Enfrente mío Retirad Detalles Que van a ir sumando Se ha avanzado Muchísimo En eso Y acá Dentro de todo Se está respetando Bastante los espacios libres De humo Y demás Y pensar en espacios libres De humo Hace 15 años Era una locura Si Si, si, si Si ¿Quiénes y cómo Pueden participar Del programa? Cualquier persona Que quiera dejar de fumar O que lo esté pensando O que por ahí No quiere dejar de fumar Pero bueno Lo importante Es la consulta E informarse Y tomar la decisión Hacemos una pausa En la entrevista Y vamos a un tema musical Al regreso El final de la entrevista A Selva Paz Trabajadora comunitaria De salud En terreno Las voces De la secundaria Patagonia Rebelde Suenan En nuestra radio 90.7 Aquí estamos de regreso A Mayday Para el final de la entrevista A Selva Queríamos preguntarte Si querés contarnos En general ¿Cuál es tu tarea En el hospital? ¿Y cuáles son los desafíos Más importantes para vos? Bueno Mi trabajo consiste en lo que es Prevención de enfermedades Y promoción de la salud De hábitos saludables Todo lo que es consejería En cuanto a reproducción sexual Anticonceptivos Prevención de cáncer De mama De colon También tiene que ver con Promoción de controles ginecológicos En las mujeres Es bastante amplio Sería todo lo que son Programas de salud Control de niños sanos Que eso Tiene que ver Por supuesto Con las infancias Pero también Llega a la parte De secundaria Adolescentes Que es muy importante Para detectar ¿No? Sí Cuanto más controles Tienes Desde que sos bebé Desde que son bebés Se hace un control Un control por mes Y después eso va cambiando Cada dos meses Cada seis meses Después uno por año Promoción también De calendario de vacunación Asimismo Lo que Lo que se hace Son visitas domiciliarias A toda la población Y nada Se van detectando Nada Tenés Te faltan vacunas Se recomienda Completar esquema Nada Tenés Alguna situación Particular Y se te facilita Turno con Con el médico Con la mediadora También Y un poco Si Si bien acá O sea No es complicado Porque pedís un turno Por whatsapp Y demás Pero también hay gente Que por ahí No le gusta mucho Ir al hospital Y bueno Vas y tratás De que se acerquen Por ejemplo Y después recuerdo El año pasado Cuando remontamos El control En las escuelas Claro Este trabajo Trabajo interinstitucional También Por supuesto Por ahí Los niños Cuando son pequeños La familia Está acostumbrada A hacerle controles Pero en la adolescencia A la edad de ustedes Es muy difícil Y en general Problemas de la vista Del oído De crecimiento De alguna patología No se detecta Hasta que quizás Ya es tarde Claro O se la empieza a tratar Porque en general Los adolescentes O les adolescentes Cuando tienen algún problema Hasta que no tienen Un problema de salud No van al médico Exacto Entonces estos controles Preventivos Tienen mucho que ver Este Bueno Estuvo buenísimo Lo de controles De salud Y bueno También se hacen charlas En la escuela Primaria Secundaria También en el jardín Por supuesto Y Bueno Al margen de esto De lo del cese Tabáquico También lo que se hace De la Se Como que se diferencia Lo que es Rondas sanitarias Rurales Y rondas sanitarias Urbanas Digamos La ronda rural Es la que se hace Bueno Baja un poco La temporada Y Se hace En todo lo que es península Se recorre toda la península Todas las estancias Por ejemplo Son nueve sectores En total Y También se visitan Los puestos De De guardafauna Las playas Exactamente Todo eso Y bueno Y lo que es Urbano Sería lo que Se hace el pueblo En general Lo que nos relataste Primero Exacto ¿Qué es lo que más Te gusta De tu trabajo Me gustan mucho Las salidas rurales También lo que es Las charlas Con En las distintas instituciones Está muy bueno Hace poco Hicimos lo que era El día De la hipertensión arterial Y fuimos visitando Distintas instituciones Y bueno También se van surgiendo Surgiendo inquietudes Entonces se pueden ir armando Más cosas Está muy bueno eso de Si bien vamos a la escuela Pero también ir a las otras instituciones Nos sirvió para ir viendo Otras necesidades que ellos ven Y que está bueno Hacerlo con el hospital Aparte está bueno también Porque Creo que Todas las comunidades Necesitamos educarnos Respecto del acceso a la salud Sí Por ahí muchas personas Bueno Lo mismo que decíamos Quizá de los adolescentes No No tienen en cuenta La herramienta De la salud pública A la hora de la prevención O de la consulta Y quizá cuando se acercan Ya es porque No sé Pienso en un odontólogo Cuando ya No tiene remedio Exactamente Sí O O muchas enfermedades Que se pueden prevenir Antes de que sean De que De que se agraven ¿No? Que muchas con alimentación Si bien Bueno Hoy día es Difícil Este El acceso Real digamos A lo que es Alimentación saludable Pero Con poquitas cosas Podés ir Como armándote Un buen plato Eso también Armar el plato De comida Eso también está bueno De que uno aprenda eso Cuanto de proteína Cuanto de vegetales Este Eso es súper importante También Y con cosas que hay Dando vueltas Por ejemplo Gracias Elba Por tu visita Y por promover Acciones que ayudarán A muchas personas Reiteramos Los pasos Para los interesades ¿Qué tenemos que hacer Si estamos interesados En saber En considerar El que ya está decidido El que lo está pensando Bueno Comunicarse al hospital Pedir un turno Al 284-3482 Y bueno Directamente ahí En consulta médica Lo expresa Y yo también estoy Armando un listadito Que estoy visitando gente Y cualquier cosa Mi número es 284-63-9613 284-63-9613 Doy mi teléfono también Porque muchas veces Hay gente que está trabajando Cuando voy a domicilio Y bueno Obviamente no la encontrás Este Pero bueno Está bueno esto De que puedan Que puedan tener Ese acceso también Vía telefónica ¿Querés decirnos algo Que no te hayamos preguntado? No, no Sería básicamente eso Y muchísimas gracias Por el espacio Buenísima la entrevista Vamos ahora A un tema musical Para entrar Al último bloque Del programa Mayday 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 Ya Regres Regresamos Mayday En Regresamos Mayday Con nuestro último bloque En este caso Presentamos La columna de historia Quien es ese profe Esta semana Escuchamos El trabajo Del estudiante Felipe Ferreira Con el docente Misael Jorge ¿Lo escuchamos? Pará, pará, pará ¿Quién es ese profe? Pará, pará Mi nombre es Feli Y en la sección ¿Quién es ese profe? Vamos a entrevistar A Misael ¿Cuál es tu nombre completo Y cuál es tu profesión? Mi nombre completo Es Orlando Misael Jorge Y mi profesión Es Profesor de Química ¿Dónde estudiaste Y por qué elegiste Esa carrera? Estudié Allá en una En una escuela técnica De resistencia En Chaco Donde yo nací Y elegí esta carrera Porque siempre Me gustó La química Cuando era chico Yo quise ser Científico Y trabajar en laboratorios Pero como necesitaba Trabajar Me decidí a ser Docente de química ¿Por qué elegiste Trabajar en Puerto Pirámides? En realidad No fue una elección Sino que Puerto Pirámides Fue la primera escuela Que me abrió las puertas Cuando llegué De Chaco Para trabajar acá Hace cinco años Fue la primera experiencia Que tuve como profesor Y bueno Hasta ahora Sigo siendo profe ahí ¿Puedes contarnos Algo que no sepamos De vos? ¿Podría ser De tu familia O alguna actividad Que realices Aparte de ser docente? Bueno Yo sé que algunos Me van a criticar Y se van a reír Sobre todo vos Félix Pero practico En mi tiempo libre El pádel Juego los domingos Al pádel Así que Sí Hago eso No te rías Qué bueno ¿Y hay algo Que quieras contarnos Que no te preguntamos? Eh Sí Me gustaría Que me preguntes ¿Quién es mi alumno favorito? ¿Quién es tu alumno favorito? Y vos no Félix Otro alumno va a ser Después te lo contesto Mayday Medio Ambiente Identidad Derechos Bueno Acá estamos Para cerrar Nuestro cuarto Programa Mayday Estamos Aquí Muy bien Acompañados Ya se ha retirado Selva Que nos hizo Esta visita Ahí estuvimos Hablando De que se repita Que podamos Cada tanto Hacer Una columna De cómo viene Trabajando el hospital Y que sirva Este programa También Para hacer un canal De difusión De todas las propuestas Les cuento Que hoy realizaron La presentación Del programa Los estudiantes Maravillosos Estudiantes Del tercer año Y Han hecho de locutores Han practicado Nos hemos reído Ha salido todo Muy bien Y ahora nos vamos A seguir despidiendo De a uno Y A ver si Mandamos algún Saludito ¿Qué les parece? ¿Quiénes fueron locutores hoy? Saray Mora Y quiero mandarle un saludo A toda la escuela Cayul Dilan Y quiero mandarle un saludo A Botín de Olado De la estancia IDIARTE Tomás Díaz Y quiero mandar un saludo A mi mamá Esto fue Mayday El programa Espacio de Integración De Saberes De primero Segundo Y tercer año De la escuela secundaria En operación y edición Martín Gutiérrez ¿Quiere decir algo Martín? ¿Cómo nos fue hoy? Sí Primero felicitarles Por la primera entrevista En vivo Que tuvieron Les quería felicitar Por eso Porque la verdad Que lo hicieron muy bien Vamos a seguir practicando Pero lo hicieron muy bien Y después Mandarle saludos A las personas De mi barrio Allá en Berizo Que tuvieron una semana triste Alguien se fue Entonces Le quiero mandar saludos